Hola, ¿cómo estás? Te doy una espectacular bienvenida. Si es que estás pensando en construir una piscina nueva o quieres remodelar una piscina que ya tienes, este es el video para ti, ya que en este video voy a explicarte todo lo que necesitas tener tanto dentro de la piscina, como ser el skimmer, el drenaje de fondo y los jets de retorno, como en el cuarto de máquinas, como ser la bomba, el filtro y el calentador de la piscina. Te enseñaré en qué orden debes instalar estos equipos y qué equipos son indispensables para tu piscina. Además, te enseñaré secretos que yo aprendí con el tiempo para que tú sepas qué cosas realmente te van a servir y no estés desperdiciando dinero en cosas que no vas a utilizar. ¡Comencemos! Primero tenemos el skimmer, que será el encargado de absorber toda la suciedad e impurezas que tengamos en la parte superficial del agua, entrará por acá y el skimmer succionará toda la suciedad para llevarla hacia la bomba y posteriormente hacia el filtro. Es a este skimmer al que además introduciremos la aspiradora de la piscina para poder hacer el correcto aspirado todas las veces que sean necesarias. Muchas personas instalan un punto de aspirado además de instalar el skimmer. Estos puntos de aspirado que dejan en algunas piscinas tienen muchas más desventajas que ventajas. Por ejemplo, cuando hagan recircular el agua para filtrarla o para calentar la piscina, ese tubo será muy peligroso porque cualquier persona que ponga su mano en el tubo se va a hacer doler la mano porque le va a succionar la mano. Pero yo te recomiendo totalmente que no instales un punto de aspirado extra puesto que la ventaja de aspirar la piscina por el skimmer es que tiene este canastillo que sirve como un prefiltro para que la suciedad no pase directamente hacia la bomba. Cabe mencionar que como puedes ver en esta piscina, el skimmer, que yo lo tengo posicionado donde ves ese cuadradito blanco, debe estar mirando hacia la parte más ancha de patio que tú tengas en la piscina. Nunca debe estar posicionado en la parte delgada que puedas tener en la piscina. Además debe estar posicionado lo más cerca posible a tu ingreso porque por aquí es por donde tú vas a aspirar la piscina y para lograr un buen aspirado prolijo y manejar de buena manera el telescopio de la aspiradora que es muy grande, necesitas buen espacio de patio y necesitas buena altura al techo. Entonces posiciona el skimmer en la parte más cercana hacia tu ingreso. Después del skimmer debes instalar el drenaje de fondo. Este drenaje de fondo debe estar en la parte más baja de la piscina y en la esquina más próxima hacia el cuarto de máquinas. Como puedes ver yo acá tengo el drenaje de fondo en una esquina que está justamente al lado del cuarto de máquinas. Aquí al lado está el cuarto de máquinas. Este drenaje de fondo sirve para ser recirculado del agua de la piscina y también para vaciarla. Y como tercer accesorio que necesitas dentro de tu piscina están los jets de retorno. Estos jets de retorno deben estar ubicados en todas las demás paredes de la piscina opuestas al skimmer. Puesto que estos jets de retorno cuando hagan recircular el agua de la piscina se encargarán de ir empujando toda la suciedad hacia el skimmer para que luego esa suciedad sea absorbida por el skimmer y pase por la bomba. Yo en esta piscina tengo cuatro jets de retorno. Uno acá, otro allá, otro allá y otro allá. Y entre esos cuatro están encargados de empujar la suciedad hacia el skimmer. Estos jets deben estar ubicados unos 30 centímetros por debajo de la superficie máxima de la piscina. Y debes tener cuidado de que los jets estén ubicados siquiera 5 centímetros por debajo del nivel máximo de agua que pretendas que tenga tu piscina. Ya que nunca vas a querer que este jet bote agua teniendo el nivel de agua de la piscina por debajo ya que se verá un chorro por encima, incrementará el pH que en muchos casos no es lo que queremos y además de eso no podrás tapar la piscina puesto que el jet al hacer recirculado del agua va a echar agua por encima de tu carpa. Una vez que ya hayas instalado en tu piscina el skimmer y el drenaje de fondo la tubería de ambos debe ir directo a la bomba. Así que aquí te muestro cómo debes llevar esas tuberías a la bomba. Lo que debes hacer es poner una llave de paso en cada uno de ellos. Una llave de paso para el drenaje de fondo en este caso este es el drenaje de fondo y una llave de paso para el skimmer. En este caso este es el skimmer. Yo acá también tengo otra llave de paso pero en mi caso es de un jacuzzi así que a ti no te interesa por ahora esto. Y después de cada una de estas llaves de paso debes unir la tubería para que vaya a la bomba. En muchas piscinas para hacer esta unión del drenaje de fondo junto con el skimmer utiliza una de estas multillaves en vez de utilizar simplemente llaves de paso separadas. Pero yo no te recomiendo para nada que utilices este tipo de multillaves puesto que este tipo de multillaves tienen diferentes posiciones en las cuales solamente puedes dar paso de agua ya sea o al drenaje de fondo o al skimmer o cerrar ambos. Lo cual te va a imposibilitar en muchas ocasiones en las que vayas a necesitar que ambas estén abiertas o que alguna vez una de ellas esté un poco abierta y la otra esté totalmente abierta. Esta posición por ejemplo no podrías tenerla para nada con una multillave. Y otra desventaja terrible de estas multillaves es que la gran mayoría de ellas se embroman muy rápidamente mucho más rápidamente que una llave de paso. Es por eso que después con el tiempo cuando tú pongas la posición en la que dé paso solamente del skimmer por ejemplo para aspirar la piscina puede que deje un cierto paso de agua de la llave del drenaje de fondo y de esa manera pierdas presión de aspirado y no llegues a aspirar satisfactoriamente la piscina. Y bueno después de darte ese consejo que cada uno tenga su propia llave de paso viene la bomba. Para ingresar a la bomba obviamente debe ingresar por la parte lateral de la bomba. En especial la bomba que vaya en el cuarto de máquinas debe estar en un punto más bajo que el nivel de la piscina. Esa línea rajada que tú ves en la pared es el nivel más bajo de esta piscina y la bomba está en un punto más bajo que ese porque así nunca vas a tener que cebar la bomba que significa introducirle agua dentro de la bomba para tener que hacer que funcione y siempre se va a cebar sola. Y si no podrías poner la bomba en un punto más bajo que la piscina mínimamente asegúrate que la bomba no esté por encima del nivel máximo de agua de la piscina. Así te evitarás muchos problemas. Y esta bomba debe ser una bomba pre-filtro. ¿Y qué quiero decir con una bomba pre-filtro? Pues justamente es una bomba como el nombre indica pre-filtro que tiene acá un pre-filtro. Es decir un canastillo déjame te muestro en esta bomba un canastillo que sirve para ir reteniendo toda la suciedad gruesa antes de que ingrese al filtro. Es indispensable que compres una bomba de este estilo para tu piscina. Hay diferentes tipos de marcas hay diferentes tipos de calidades eso ya puedes escogerlo tú inclusive hay bombas que ya vienen con temporizadores automáticos para programarlas eso ya depende de ti. Lo único que yo te recomiendo totalmente es que sea una bomba pre-filtro. Además te recomiendo mucho que sea una bomba de un HP no menos una bomba de menos de un HP ya no te va a servir del todo bien para aspirar la piscina y si compras una bomba más pequeña que un HP entonces también vas a necesitar comprar un barrefondos que sea también pequeño y si tienes una piscina de más de 70 mil litros yo te aconsejo instalar dos bombas de un HP en vez de comprar una bomba más grande puesto que cualquier calentador que tú quieras conectar a esa bomba va a funcionar mucho mejor con bombas de un HP y por eso si tu piscina es más grande una bomba pasa por el calentador y la otra bomba ya no pasa por el calentador y bueno después de la bomba viene el filtro el filtro puede ser tanto de cartuchos como de arena o cuarzo yo te recomiendo más utilizar un filtro de arena puesto que se puede lavar muchísimas veces y te va a seguir sirviendo mientras que con un filtro de cartuchos permanentemente tienes que hacer el cambio de los cartuchos este filtro sí que puede ser cualquiera que te recomienden en la tienda para piscinas de acuerdo al tamaño de tu piscina por ejemplo para esta piscina que es de 50 mil litros yo tengo un filtro que está recomendado para una piscina de 100 metros cúbicos es decir de 100 mil litros pero yo uso un filtro más grande que el que necesita la piscina puesto que es una piscina pública en otros vídeos enseño cómo hacer la limpieza y retrolavado de este filtro entre la bomba y el filtro debe quedar una llave de paso si te olvidas de esta llave de paso luego será muy difícil cada vez que quieras limpiar la bomba o cada vez que quieras hacer algún mantenimiento del filtro en el filtro debes hacer una conexión hacia tu desagüe créeme que esta pequeña inversión de pasar un tubo por debajo de la tierra hasta donde tengas tu desagüe en mi caso tengo el desagüe hasta allá te vas a evitar muchos conflictos a largo plazo porque cada vez vas a necesitar hacer un retrolavado de tu filtro es decir necesitas limpiar el filtro por dentro y para eso desechas el agua sucia hacia el drenaje si no haces este drenaje todo el tiempo vas a tener que instalar mangueras teniendo que demorar mucho más cada vez que hagas el retrolavado del filtro o que drenes el agua de la piscina es una inversión de una sola vez que te va a servir muchísimo y después del filtro recién debe venir el calentador de la piscina entre el filtro y el calentador de la piscina debe quedar nuevamente una llave de paso para cualquier reparación que tú necesites con respecto a las llaves de paso puedes utilizar llaves de paso de metal o de plástico yo utilizo llaves de paso de plástico y me duran muchísimo tiempo y como puedes ver esa tubería que viene de abajo es la que entra a este calentador el calentador de la piscina puede ser tanto analógico como digital cada uno tiene sus ventajas el calentador analógico tiene repuestos más baratos y es más fácil de reparar mientras que un calentador digital como este es más difícil de reparar y los repuestos son más caros pero también tiene ciertas ventajas como que regula automáticamente la temperatura de la piscina y puedes tener diferentes configuraciones de acuerdo a la temperatura que necesites en diferentes épocas en cuanto al tamaño del calentador yo siempre te voy a recomendar comprar el calentador más grande al que puedas acceder puesto que a diferencia de lo que muchos dicen que para una piscina de 50 mil litros tal calentador para una de 100 mil litros tal calentador yo opino diferente yo opino que mientras más grande sea el calentador que tú te compres más te va a convenir el miedo que tienen muchas personas es que si el agua de su piscina está muy caliente entonces no va a ser posible mantenerla pero la verdad es que sí puedes mantener el agua de una piscina a temperaturas elevadas como por ejemplo 32 o 33 grados centígrados claro que consumirán un poco más de cloro pero puedes calentar una piscina a la temperatura que quieras por eso mientras más grande el calentador mucho mejor ya verás con el tiempo que en muchas ocasiones vas a querer que la piscina no caliente en uno o dos días con un calentador pequeño sino que vas a querer que en cuestión de horas la piscina esté en una buena temperatura además la experiencia de bañarte en una piscina a 30 o 31 o hasta 32 grados es muchísimo mejor que la experiencia de bañarte en una piscina más fría como a 28 27 grados o menos vas a ver si tienes la posibilidad de comprar un buen calentador la diferencia gigante de la comodidad y del gusto de bañarse en una piscina más caliente y después de este calentador de la piscina nuevamente instala una llave de paso en mi caso yo tengo dos llaves de paso puesto que una va al jacuzzi y otra va hacia la piscina esta llave de paso que va hacia los jets de retorno es importantísima porque con esa llave de paso tú podrás hacer mantenimientos a tu calentador y en general en todo el circuito entonces después de esa llave de paso que va después del calentador ya se van las tuberías hacia los jets de retorno para retornar el agua hacia la piscina justo antes de esa llave de paso debería estar instalado cualquier equipo de dosificación de productos que tú quieras tener entonces el orden es primero la bomba luego el filtro después el calentador y por último cualquier equipo de dispensación ya sea de cloro bromo ya sea que tengas un ionizador o cualquier otro equipo que ayude en el mantenimiento de la piscina en este caso tú estás viendo un clorador salino hablándote un poquito respecto al clorador salino yo no lo recomiendo mucho si es que tienes un calentador de piscina puesto que al tener sal la piscina con estos cloradores salinos el calentador de la piscina tiende a tener mucho menor tiempo de vida útil y también puedes instalar después del calentador un dosificador de cloro como este que es para pastillas de tricloro también te puede servir aunque yo no lo utilizo mucho porque tengo otras maneras más eficientes de clorar las piscinas un accesorio que no es indispensable pero que sí que te va a ayudar muchísimo a relajarte con tu piscina es un temporizador para que funcionen los equipos este temporizador lo que hará es encenderse cada día en las horas que tú lo programes así que si no quieres estar teniendo que despertarte a ciertas horas y estar pendiente a qué hora a encender y apagar la bomba lo cual es un martirio te aconsejo mucho comprar un temporizador de bomba a ese temporizador de bomba deberías conectar tanto la bomba como el calentador de la piscina y si es que tienes un clorador salino como el que yo tengo acá también deberías instalarlo al temporizador un aspecto importante del cuarto de máquinas es que no necesitas ser un ambiente cerrado como tú puedes ver acá yo tengo el cuarto de máquinas al aire libre lo único que necesitas es cubrir a las máquinas de la lluvia mientras lo hagas no necesitas cubrir las máquinas del viento ni del exterior y eso es todo por este vídeo espero que ya sepas cómo hacer toda la instalación de tu piscina y los equipos que vas a necesitar si te gustó el vídeo suscríbete a este canal ya que subiré un vídeo nuevo cada semana con información valiosísima para ti además déjame en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas con mucho gusto te la aclararé nos vemos